Vamos a tocarle esta canción a este compa que nos la regaló y nos dijo que la tocáramos por favor, así que vamos a tocarle este tema dedicándosela a él. Él tiene muchos éxitos, dijo que nos iba a dar más temas, así que pues para que vea que tocamos la música que nos da y tenemos muchas canciones que nos ha mandado la gente, así que vámonos con este tema que se llama y se titula nada más o menos la segunda de amor de estudiante, no sé si les guste pero vamos a tocar por cortesía al chavo que nos regaló esta canción. ¡Oye! ¡Oye! Hoy eres tú el amor de mi vida, amor de estudiante, el tiempo pasó. ¡Oye ese sentimiento! ¡Oye! ¡Oye! Hoy mi vida yo pondré a tus pies, mi vida te amo, por siempre mi mujer. Como dicen, próximamente a la cumbia Pokémon, con Iván Revilla, en Los Ángeles, California. ¡Oye! 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 Y un éxito más para DJ Real Juventud y publicidad de Rafa en Los Ángeles, California. ¡Ahí no más! Hoy sigo enamorado, hoy sigo aprendiendo de tu amor, de aquellas veces que hemos pasado juntos, pero aquel verano fue el que me mostró. Sentimiento, hoy eres tú el amor de mi vida, amor despidiente, el tiempo pasó, eres la mujer de mis sueños. Un saludo para las mudanzas, de mi compa Juan Rosas. Dice que saludos, buenas noches, saludos para mi hija Stephanie, de parte de su papi, con mucho, mucho amor. David Hernández Juárez, por siempre mi mujer. Para Henry, el tiburón, más famoso de Denver, saludos familia a la actriz de Denver, Don Chalamato de Phoenix, Arizona, Félix Apolonio, Phoenix, Arizona. Un saludo para la banda de rock, Rtico, purísima.